Saludos a todos, bienvenidos a este Twitter Space. Soy Isabel Quintero, asociada de Marketing para Paxful Latam. Y esta tarde estoy muy contenta de tener a un invitado súper, súper especial donde vamos a conversar sobre algo que personalmente me encanta y es viajar. Entonces ya terminando el 2021 y con miras en lo que va a pasar en este 2022, me parece un tema súper interesante a abarcar y es cómo podemos ahorrar para esos proyectos del 2022 y cómo hacerlo con criptomonedas particularmente. Entonces le doy la bienvenida a Jorge de Info Viajera. Déjame saber, porfa, si recibiste mi invitación de coorganizador. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escuchan todos? Te escucho perfecto. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy contenta porque hoy es un día súper especial también para ustedes, ¿no? Porque me enteré que cumple Info Viajera siete años. También, no sé si en Argentina se celebra o sea gran cosa, pero al menos en Venezuela y en Colombia celebramos la llegada del espíritu de la Navidad. Hoy también es el solsticio de invierno, el inicio del solsticio de invierno. Y Vitalik está en Argentina, ¿no? Entonces hay muchas cosas sucediendo el día de hoy. Lo has resumido muy bien. Realmente es un día muy emocionante. Bueno, en realidad casi todos los días son así de nutridos. Pero hoy, bueno, sí estamos festejando nuestro séptimo aniversario. Una locura, no lo podemos creer cuando miramos hacia atrás. Bueno, aquí comienza el verano, en este hemisferio que estamos. Y sí, bueno, la presencia de Vitalik también es un súper, súper hecho muy movilizador. Y bueno, el espíritu de las fiestas, el calorcito, todo es un ambiente muy especial. Estamos todos en un ambiente, en un modo muy cordial y muy atento a vincularse con los otros y hacer cosas. Buenísimo, buenísimo. Jorge, ¿te parece si vamos directo al grano? Bueno, porque sé que ya en una hora tenemos el tiempo un poquito limitado. Sí, sí. Porque en una hora se va a presentar Vitalik y sé que va a ser algo grande, importante, sobre todo en Argentina, que es donde está en Buenos Aires este chico. Entonces todos están como contando los minutos para escucharlo. Tal cual, tal cual. Bueno, podemos ir charlando. De paso nos entretenemos y pasamos el tiempo para matizar esas pilas. Buenísimo, así es. Cuéntame, Jorge. Yo sé que en Argentina está sucediendo algo muy similar a lo de Venezuela, solo que con otras pintas, ¿no? Porque cada vez me entero de que hay un dólar que cotiza diferente, que tiene un nombre diferente, y está un poquito compleja la situación de ahorrar en pesos argentinos. Entonces, ¿cómo crees que es la mejor forma de ahorrar, pues, también para los oyentes, si no necesariamente tienen que viajar, ¿no? Si su propósito de año nuevo es, no sé, comprar una casa, un carro, cualquier activo, y lo que quieren es ahorrar. Cuéntanos qué has aprendido tú desde que iniciaste en el mundo de las criptomonedas, que ha sido como la forma más interesante de hacerlo. Sí, sí. Bueno, como tú lo describías, no tengo conocimiento acabado de la realidad de Venezuela, pero bueno, sí de la nuestra. La nuestra me refiero a Argentina, y de donde son la mayoría de nuestros lectores, y quienes se nos acompañan en Twitter. Argentina tiene algunas limitaciones y algunas problemáticas a la hora de pensar en ahorrar. Bueno, los argentinos no tienen ese problema. Porque si ahorramos en pesos argentinos, que es la moneda nacional, el poder de compra de ese ahorro se disminuye drásticamente mes a mes. Estamos con una inflación anual que actualmente está superando el 50%. O sea, si guardamos 10.000 pesos, cuando termine el año, esos 10.000 pesos compramos dos terceras partes de lo que comprábamos cuando lo guardamos. Así que realmente la alternativa de ahorrar en pesos argentinos y dejarlos ahí quietos y guardaditos, no es una alternativa que sea recomendable, y de hecho nadie lo hace. Esto no es nuevo en Argentina. Históricamente hay periodos en que la moneda se devalúa y tenemos inflación, entonces se trata de cambiarla por una moneda dura, que tradicionalmente venía siendo el dólar estadounidense. Aunque es algo que está empezando a cambiar. Nuestros padres y hasta abuelos ahorraban en dólares estadounidenses, lo que aquí se llama guardar el dólar bajo el colchón, o sea, tenerlo fuera del sistema bancario incluso, porque bueno, también ayer, bueno, estamos viviendo un aniversario triste, ya hay dos décadas de una situación muy compleja aquí en Argentina, que hubo cuando cayó el gobierno y se dio una situación en que la gente no podía retirar su dinero. Entonces, bueno, el cuidado a tener dinero depositado en los bancos siempre está rondando como una amenaza entre los argentinos. Pero bueno, además de eso, por más que, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, queremos comprar dólares, ok, pero tenemos unas limitaciones y restricciones que impone el gobierno para poder comprar moneda extranjera, dólares o cualquier moneda equivalente. Por ejemplo, ahora tenemos un límite de compra de 200 dólares mensuales, o el equivalente a la moneda que sea, pero cada vez menos gente es autorizada a poder usar ese límite, porque, por ejemplo, si recibió tu empleador una ayuda del gobierno, no lo puedes sacar, si tuviste por la pandemia un crédito sin interés de los que daban subvencionados al gobierno, tampoco puedes comprarlos. Si gastaste con la tarjeta de crédito, no sé, digamos, 130 dólares, eso se descuenta del cupo y solo te quedan 70 dólares para comprar. O sea que es muy poca la gente que puede realmente acceder a el cupo de los 200 dólares mensuales, que la gracia de eso es que, como tú bien decías al inicio, se pueden comprar al valor oficial, que el valor oficial es el más barato que uno lo puede pagar, ¿no? No sé si hasta ahí más o menos vamos haciendo un breve repaso, es ahorrar en pesos. Sí, sí, ya. Claro, ahorrar en pesos no podemos. Voy siguiendo, voy siguiendo la historia. Claro, ahorrar en pesos, haciendo un mini repaso de estos tres puntos, no es una opción porque uno, el poder de compra de esos pesos mes a mes se diluye. Entonces, uno trata de ahorrar en dólares, o históricamente se trataba de ahorrar en dólares. Pero, desde hace un tiempo, hay limitaciones para poder ahorrar en dólares de manera legal o formal, que es a través de la vía bancaria donde uno los compra más baratos. Entonces, bueno, los argentinos buscan, buscamos siempre maneras alternativas de poder sortear estas limitaciones cuando queremos conservar el valor de la moneda, del ahorro que uno tiene. Y una de las alternativas es la compra de dólares en el mercado informal, en donde el valor es bastante superior al del dólar oficial. Dinero de hoy, el dólar oficial, aquí le decimos dólar solidario porque, bueno, incluye unos impuestos que se llaman un impuesto que está en el mercado de una ley de solidaridad. Pero, bueno, el dólar oficial está en algo de 177 pesos y el dólar informal cuesta ya 200 pesos, más o menos. O sea, cuesta más caro. Esta brecha, esta diferencia, ahí va variando según, bueno, una diversidad de situaciones. Pero, bueno, casi siempre el dólar en el mercado informal es bastante superior. Pero, para comprarlo en el mercado informal, hay mucha gente que no se siente cómoda ni segura porque, bueno, normalmente hay que hacer una operación en efectivo, como no se puede hacer por vía bancaria. Bueno, o sea, poder se puede, pero, bueno, hay gente que no quiere que quede registrado esto. La gente con efectivo va y compra lo que se llama una cueva, que es una oficina informal que hace operaciones de cambio, o un arbolito, que el arbolito se le admira a las personas que brindan estos servicios también de compra-venta. Entonces, no es tan... Sí. Disculpa, Jorge, una pregunta. Al ser esta, una compra informal, esto que mencionas de las cuevas, ¿qué pasa con los entes regulatorios? O sea, ¿persiguen a estos lugares? ¿Es ilegal? ¿Los pueden meter presos y los ven haciendo estas operaciones? ¿O es algo totalmente clandestino e irrelevante? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, es clandestino, es ilegal y demás, pero esto hace años que está. Los diarios ponen la cotización de lo que vale el dólar en las cuevas. Esporádicamente, el gobierno, sea cual sea, hace algún operativo en el que amenaza que va a los lugares donde están las cuevas y saca alguna noticia y demás, pero las cuevas siguen funcionando, los arbolitos siguen trabajando y es realmente un mercado que goza de muy buena salud. Quizás tengan algún tipo de sostenimiento de parte de otros poderes donde andás a ver, pero bueno, en la práctica operan con muy buena salud, pero sí, es ilegal. Entonces, bueno, también es parte de lo que a la gente le incomoda o no le da seguridad porque, bueno, tenés que ir a hacer una operación en efectivo hacia un lugar físico, tiene un poco de riesgo implícito, ¿verdad? Y después, bueno, compraste los dólares, tenés que tener los billetes bajo el colchón, que eso supone un riesgo para la seguridad ante la posibilidad de ser víctima de un hecho delictivo. Mucha gente lo que hace es guardarlos en cajas de seguridad en el banco, pero los bancos están bastante cubiertos, los cupos de la caja de seguridad, a veces uno quiere una caja de seguridad y no lo logra, entonces la gente termina, terminaba guardando los dólares un poco en la casa. Como verás, no es el mejor de los escenarios porque uno tiene que comprar en un mercado medio marginal, después tenés que guardarlos y estar atento a que nadie se entere porque, bueno, la posibilidad de ser víctima de un hecho delictivo está latente, así que, bueno, eso es el mercado informal conocido como Dólar Blue, otro de los nombres que tú mencionabas al inicio, es otro de los nombres de los dólares y es una alternativa que gran parte de la población recurre. Pero, por diversos motivos, ya desde hace un tiempo, las criptomonedas se vienen posicionando como una alternativa a la hora de pensar en ahorrar y conservar los valores de estos ahorros, recordemos que las criptomonedas su cotización se suele medir en dólares, de modo que si la cotización del dólar en pesos aumenta, también aumenta el valor de lo que nosotros tenemos en las criptomonedas. Una de las cosas que facilita es que es muy sencillo comprarlas y venderlas incluso de manera online. Uno puede comprarlas directamente desde la computadora, no hace falta que muevas dinero en efectivo, que te traslades a otro lugar para hacerlo, entonces esa facilidad también ha sido muy atractiva, incluso en tiempos de pandemia en donde la gente estaba recluida y con restricciones a la movilidad, bueno, todo este mercado de cripto se pudo operar y movilizar muy bien, de hecho, creo que muchos aprendieron mucho sobre criptos y empezaron a utilizarlas o a probarlas en la pandemia. No sé cómo será la experiencia de Paxful, se han tenido muchos usuarios ahí en esa época, pero imagino que fue un momento bastante auspicioso para eso. Sí, sí, y de hecho más que para ahorro muchos vieron una oportunidad de trabajo porque pues toda la economía se vio afectada, muchos trabajos se cerraron y demás, entonces ahí muchos usuarios de Argentina y de Latinoamérica lograron conseguir con la compra y venta de criptomonedas una nueva opción de trabajo. Jorge, entre todos los dólares que te mencionaba al principio, recuerdo el último que escuché fue el dólar Freelo porque hay muchos freelancers en Argentina trabajando para compañías extranjeras, cobrando por billeteras online y demás, entonces ahora al parecer hay una cotización diferente del dólar en Argentina que se llama dólar Freelo y además vi que hay también un dólar Bitcoin o es algo relacionado con criptomonedas y es otra cotización diferente, ¿de verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Claro, los freelancers, o sea, uno en condiciones normales trabajaría para un cliente del exterior, le haría una factura, cobraría, ingresaría los dólares a la cuenta bancaria y todos, todos contentos, pero en la Argentina hay una normativa que quienes prestan servicios a clientes del exterior tienen que liquidar sus divisas las que cobran al valor oficial que el valor oficial en este momento creo que es de 107 pesos recordemos que recién decíamos que si uno quiere comprar un dólar el valor del dólar es alrededor de 200 pesos así que prácticamente el Estado obliga a venderle los dólares a la mitad de lo que valen entonces muchas personas están en bueno, en rebeldía o por necesidad o bueno, cada uno juzgará por qué motivo pero no realiza esas operaciones como marca la normativa entonces directamente cobra no sé Paypal Payoneer en alguna billetera virtual y demás y luego tanto hay cuevas que compran saldo estas cuevas que hablábamos antes también se han metido en el mundo cripto dan servicios en el mundo cripto también en la informalidad entonces le pagan un poco menos por sus dólares a la gente y ese es el dólar frío pero muchos no recurren al dólar frío sino que con ese saldo de Paypal o de Payoneer compran cripto por ejemplo en Paxful que hemos visto que ustedes tienen esas ofertas y hemos visto varios usuarios que lo hacen y luego bueno venden los dólares perdón venden los criptos por pesos a una cotización que es como tú decías el dólar bitcoin el dólar bitcoin es cuánto termina costando comprar un dólar haciendo operaciones a través de criptomonedas hay una página que se llama bueno hay varias pero por ejemplo hay una cripto ya que presenta las cotizaciones en todos los exchanges y plataformas en las que uno puede comprarlos y ahí bueno la cripto ya sí contado con bitcoin en este momento está 203 el dólar bitcoin así que bueno sí otra otra de las opciones que hay para hacerse de dólar pero bueno interesante sí interesante nos mantiene activos y nos obliga a aprender nuestra realidad porque hay que buscarle la vuelta ¿no? sí en el caso de las criptos hay que tener en cuenta que hay algunas criptos que tienen cotizaciones que son variables como por ejemplo el bitcoin la cripto pionera y la más popular que bueno el ser variable puede subir o puede bajar su cotización en dólares ¿sí? y hay otras monedas que son estables como el USDT o DAI que se usan mucho acá que están diseñadas para mantener artificialmente su valor en torno a un dólar entonces uno sabe que va a conservar ese valor en dólares según el estilo de cada uno puede elegir en apostar a comprar una moneda como bitcoin pensando que se va a apreciar con el tiempo que va a subir o puede pensar en comprar una moneda que mantenga el valor del dólar y vivir sin sobresaltos o puede hacer un mix y un poquito y un poquito ¿no? pero bueno esa es una primera diferencia que está bueno que la tengan claro quien realiza este tipo de operaciones Jorge discúlpame pero qué bueno que mencionas esto porque ya estás dando respuesta a una de las preguntas que hicieron en el thread de Twitter por cierto a los oyentes que se van sumando bienvenidos les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta a Jorge o a mí en el caso de que quieran hablar sobre Paxxul o algo relacionado con las criptomonedas pueden dejar sus preguntas ahí en el hilo el hilo de Twitter entonces una de las preguntas que hicieron fue esa en qué recomiendan invertir en una stablecoin o en Bitcoin entonces concuerdo contigo Jorge en que ya es una decisión más personal ¿no? Bitcoin es un poquito más riesgoso en el sentido de que varía bastante fluctúa bastante entonces personalmente yo lo considero como una apuesta más a largo plazo un ahorro a largo plazo es decir si no necesitas esos ahorros en seis meses o en un año lo puedes lo puedes tener guardado en Bitcoin que la tendencia en los últimos diez años es alcista sin embargo ahora terminando el año y ya que Bitcoin ha estado en bull run por aproximadamente dos meses se dice que va a estar un poquito más estable y se va a mantener en bull run en el 2022 ¿no? no sé qué tan cierto o falso sea eso porque para mí Bitcoin siempre ha sido impredecible a pesar de que hay muchos expertos que están analizando las gráficas todo el tiempo y demás para mí no me confío Bitcoin es una cajita de sorpresas generalmente positivas porque como digo yo misma o sea en lo personal he visto cómo me ha generado rendimiento sin mover un dedo porque yo o sea mi forma de uso de Bitcoin es el ahorro es joro les decimos en términos de Bitcoiners ¿no? ahora si quieren incluso cobrar empezar a cobrar con criptomonedas o si creen que ese ahorro es por ejemplo para un viaje en 2022 en junio julio agosto nadie tiene idea de en cuanto vaya a estar Bitcoin en esos meses lo mejor es que compren una stablecoin como USDT que es soportada en Paxul es el Tether claro porque no va a haber una variación con respecto al dólar entonces en 6 meses o 8 meses eso que compraron se va a mantener no va a fluctuar ni para arriba ni para abajo claro comprando una stablecoin uno se asegura que va a perder plata porque recordemos que la inflación que aquí en Argentina es demoledora y es de un 50% que estamos todos ya muy acostumbrados a vivir con ella también se vive con respecto al dólar los precios en Estados Unidos se han ido incrementando no al nivel por supuesto no al nivel dramático de nuestro país pero también se han ido incrementando o sea si uno viajaba con mil dólares un año a Estados Unidos y vuelve a viajar con esos mil dólares en otro año seguramente puede comprar menos cosas de las que compraba el año anterior así que el dólar es una manera segura de que uno va a tener una devaluación de su dinero lo que pasa que con Bitcoin la devaluación en un corto plazo puede llegar a ser muchísimo mayor hemos vivido como estuvo en el orden de los 65 mil dólares hace poco y cayó hasta los 28 entonces bueno uno se imagina poniendo todos los ahorros y que baje el 50% no tiene ninguna gracia pero en realidad bueno los que tenemos una mirada favorable al Bitcoin le apostamos a que es una buena reserva de valor a largo plazo a que sus fundamentos y su escasez programada y demás van a ser que y la demanda creciente por parte de la gente va a ser que la cotización en dólares suba pero bueno es una digamos una ambición personal de la cosa y de ninguna manera es una recomendación de inversión a mí me gusta más guardar Bitcoin que dólares pero bueno no es una recomendación de inversión y tampoco podemos asegurar que vaya a dar resultado en todos los periodos positivos sí y otro consejo Jorge que aprovechando que estamos hablando de esto y que nos están pidiendo consejo eso sí se los se los aconsejo a todos todos los oyentes no no se queden con esta información sino traten de sacar un tiempo todos los días para estudiar para empaparse en el mundo de las criptomonedas de los diferentes proyectos que existen actualmente hay alrededor de 7000 criptomonedas y proyectos que hace 6 meses escuchaba muchos Bitcoiners decir que era súper favorable que invirtieran allí y demás recuerdo Solana que que duré como un mes en Guayabada porque no conseguía tiempo para para leer para investigar yo quiero leer sobre este proyecto porque todos o sea como en una semana al menos 10 personas me dijeron métete en Solana invierte en Solana bueno tú sabes cómo se ponen también algunos más que felices y bueno ya me estaba sintiendo como mal porque nunca logré investigar y demás y obviamente no voy a meter plata donde no sé nada al respecto y mira que ahorita se fue para abajo este pues más de uno está súper súper triste decepcionado con el proyecto y entonces esas son como reiteraciones personales donde me digo si no conozco de esto no voy a meter mi plata porque bastante me costó conseguirla bastante cuesta invertir entonces para mí sinceramente Bitcoin y Ethereum es lo único que he logrado bueno las stablecoins realmente es como estudiar el proyecto sobre qué están soportadas hace cuánto iniciaron cuánto capital hay allí invertido cuánta confianza hay de los usuarios pero más allá de eso no hay tanto que investigar sin embargo proyectos grandes como Bitcoin Ethereum o cualquier criptomoneda mi recomendación es estudien estudien hay un white paper hay muchos spaces hay tutoriales hay videos y no se queden con la opinión de una sola persona que hay que estudiar bastante sobre el tema antes de poner un solo peso es mi recomendación personal si si nosotros estamos 100% de acuerdo de hecho incluso a veces con amigos o familiares que nos consultan y dicen bueno pero compro Bitcoin entonces nosotros solemos decirle mira te vamos a explicar lo que es te vamos a contar nuestra visión pero no te vamos a decir que compres o no compres tiene que ser un convencimiento y un entendimiento absolutamente propio tanto Bitcoin como cualquier proyecto si realmente creo que el tiempo mejor invertido es en aprender lo cierto que es bastante bastante demandante si uno quiere aprender todo porque prácticamente no hay una semana que no haya una novedad en el mundo cripto es como que uno tiene que ir eligiendo que va a aprender pero bueno también está bueno mencionar que al inicio cuando uno recién se vincula con todo lo que es cripto cuesta entender cuesta interpretar cuesta asimilar los conceptos pero digamos día a día semana a semana todo se va naturalizando y todo se va encajando uno de los temas con otros y bueno uno puede ir construyendo como subir una escalerita digo que al principio parece recontra difícil y recontra ajeno porque bueno esto tiene poco más de una década de haberse inventado y de estar usándose así que realmente es nuevo y es muy diferente a toda la concepción que nosotros tenemos del dinero entonces sí comparto plenamente la recomendación lo primero es aprender y dejo la idea de que al principio parece agobiante que nunca uno lo va a entender y demás pero de a poquito uno tiene que interpretar un concepto clarificarlo tomarlo como base para seguir adelante en pocas semanas uno puede estar ya trabajando lo cierto es que hay gente que hace caso omiso de estos conceptos y agarra el banco transfiere compra porque bueno le parece y a algunos le va bien y a otros no le va bien pero bueno siempre importante saber qué es lo que uno está haciendo pero bueno supongamos que uno dice listo voy a ahorrar en criptomonedas ok bueno hay varias maneras de comprar criptomonedas de manera online sin necesidad de asumir el riesgo que supone andar con efectivo como dijimos ni tener que realizar una operación encontrarse con un extraño ¿sí? no obstante igual hay gente que sí le resulta esta de una manera adecuada y prefiere coordinar una operación a través de una red social encontrarse en un café o ir a una oficina y hacer la transacción pero bueno ahí ya hay una dosis de confianza que uno deposita en esa persona o porque conoce la reputación o porque se la recomendó alguien pero digamos si uno no quiere asumir esos riesgos se pueden hacer de manera online estas operaciones ¿sí? por ejemplo se puede comprar a través de un exchange local simplemente uno transfiere pesos o dólares de su cuenta bancaria a la plataforma es importante destacar que siempre que el banco interviene estas operaciones quedan registradas ¿sí? o sea queda registrada nuestra transferencia hacia un exchange de criptomonedas por ejemplo y después también es importante considerar que los exchanges locales están obligados a vender información a los organismos del gobierno acerca de esos movimientos ¿sí? es una operación muy cómoda pero también supone entregar una buena cantidad de información y perder un poquito de privacidad como cuando uno opera con un banco ¿sí? también se puede comprar de persona a persona de manera online lo que se llama peer-to-peer pero claro acá tenemos dos desafíos ¿no? uno es que hay que encontrar a esa persona a quien le queremos comprar uno no va por la calle preguntando ¿quién quiere vender Bitcoin, Ether? y después hay que ver cómo prevenirse de las estafas ¿sí? porque si esa persona es un desconocido y arreglamos una operación yo le transfiero el dinero y no me transfiero los criptos ¿qué pasa? bueno para remediar esos problemas hay plataformas como Paxful que son digamos por una parte actúan como un marketplace ¿sí? conectan a los compradores y a los vendedores de cualquier parte del mundo entonces desde la compu o desde el celular puedo comprar criptos a alguien no sé de Colombia de España de Indonesia si me resultan convenientes las condiciones y por otra parte estas plataformas actúan como una garantía de que no seremos estafados ya que retiene las criptos del vendedor hasta que el vendedor confirma que el comprador hizo el pago y si se presenta cualquier problema administra una disputa para que la transacción llegue a buen puerto claro que se requiere que los vendedores y los compradores hagan las cosas bien que básicamente es dialogar todo lo que está relacionado con la operación dentro de la plataforma o sea si a veces un vendedor malintencionado dice mira yo te voy a ayudar te paso mi número de Whatsapp y hablamos por ahí o hablamos fuera de Paxful bueno después si pasa algo y somos víctimas de una estafa ahí la plataforma no nos va a poder proteger porque no tiene acceso a todo lo que se ha dialogado dentro de eso me imagino bueno yo he visto que la gente de Paxful tiene varios webinars online artículos en los que reiteran esto de cómo poder evitar caer en este tipo de estafas y hacer operaciones con tranquilidad y con seguridad bueno es uno de los temas principales en los que brinda servicios Paxful ¿verdad Isabel? sí ya iba a meter la cucharada como así quería aprovechar el espacio para dar un par de consejos no solamente con Paxful sino en cualquier mercado de persona a persona y hacer el comentario también de que Bitcoin se creó hace más de 10 años por una persona que realmente desconocemos pero se hizo llamarse Toshi Nakamoto y en el white paper que creó él quiso crear un sistema monetario para la gente que no fuese controlado por ningún tipo de entidad sino por las personas entonces de ahí es de donde viene este término peer to peer que traduciría de persona a persona entonces yo te compro a ti sin necesidad de un intermediario entonces por supuesto que hay hay empresas que trabajan como intermediarias pero no son las dueñas de Bitcoin es como algo así como el internet ¿sabes? hay hay empresas hay compañías que te permiten el acceso a internet a tu casa este no sé mandan la fibra óptica y demás y pues por todo este servicio ese gasto cobran un monto lo mismo sucede tanto con exchanges como con mercados peer to peer como Paxful pero no somos los dueños del Bitcoin solo somos unos intermediarios donde nos aseguramos de que ambas partes cumplan con su parte del trato ¿no? entonces tanto el vendedor tenga los Bitcoin en efecto y no te diga sí, sí, tengo tantos Bitcoin pásame transfiéreme y ya cuando cuando te transfieran dicen ah no pues era mentira no tengo nada de Bitcoin y lo mismo por la parte del comprador ¿no? asegurarse de que de que si una vez se haya recibido la transferencia se puede enviar el Bitcoin y de no ser así hay un equipo de moderadores detrás que van a pedir pruebas y demás y van a dar una resolución a la disputa pero para evitar que esta última cosa suceda y en efecto pues seguramente cuando cuando se pongan a investigar sobre criptomonedas y Bitcoin se van a enterar también de de esta parte no muy positiva que es el tema de las estafas realmente en muchos países hay hay oficinas que que trabajan literalmente para estafar a las personas y hayan diez mil formas de hacerlo en cualquier parte de cualquier forma incluso por redes sociales mandando depósita no sé trescientos pesos en Bitcoin y mañana te devuelvo seiscientos y desafortunadamente hay personas que caen en este tipo de de engaños ¿no? pero particularmente en lo que nos enfocamos nosotros en Paxful que es el tema de los mercados de persona a persona una de las recomendaciones más importantes que hacemos es el análisis del usuario con el que van a operar entonces este marketplace la mejor la mejor contraparte el mejor ejemplo en la vida real que se puede dar es Mercado Libre que creo que es bastante común en Argentina ¿no? más internacionalmente Amazon entonces es una plataforma donde si tú tienes un bien o un servicio o algo que vender tú creas tu oferta la publicas allí y esperas a que un comprador se acerque pero ¿qué hace el comprador antes de ver de comprar el producto valga la redundancia? ve las fotos del producto ve la reputación del del vendedor cuántas ventas ha hecho anteriormente desde cuándo tiene su perfil exactamente lo mismo pasa con Paxful entonces antes de iniciar un comercio con alguien hay como ver el perfil de la otra persona y la recomendación es que ella tenga un poco de experiencia por ejemplo si es una transferencia bancaria que sea una persona que esté también en Argentina porque es muy raro que alguien quiera recibir pesos argentinos estando fuera del país ¿verdad? entonces hay muchas formas como esta de darse cuenta de si hay un usuario que es fiel y va a cumplir con su parte del trabajo y para esta hay muchas otras otros tips de seguridad les recomiendo seguir las redes sociales de Paxful Latam porque allí siempre estamos dando como información con respecto a cómo cuidarse de estafas en mercados de persona a persona bueno sí excelente la verdad que hemos puesto bastante subrayado bastante la importancia de ser preventivos y estar atentos a la reputación operar dentro de la plataforma y aparte estar siempre atentos como decía Isabel a las redes que van tirando consejos y tips para operar con seguridad creo que igual la enorme mayoría de las operaciones que se realizan por lo menos nosotros hemos tenido siempre suerte y nunca tuvimos que iniciar una disputa ni nada de eso creo que la enorme mayoría se resuelve siempre favorablemente y son comercios exitosos pero bueno no viene mal estar prevenidos y estar siempre con cuidado hay otras maneras de comprar criptos nosotros tenemos un post en nuestro blog que más ahora después vamos a agregar el hilo que se llama cuatro formas de comprar bitcoin y otras criptomonedas ahí mencionamos cuatro pero las detallamos muchísimo vemos los pros los contras implicancias fiscales en ese post le damos varias sugerencias y bueno también se amplió bastante con los comentarios de los lectores está muy interesante así que lo vamos a agregar al hilo este bueno después ahora estamos cerrando el año 2021 hablando de esto que decíamos hoy si comprar bitcoin comprar ethereum comprar usdt este año el bitcoin arrancó cotizando alrededor de 30.000 dólares y en estos momentos está 49 50.000 ahí oscilando entonces si en enero vos tenías mil dólares bajo el colchón hoy no hiciste nada con ellos hoy seguís teniendo mil dólares bajo el colchón pero no está mal reflexionar que si en enero vos tenías el equivalente a mil dólares en bitcoin o sea en vez de tenerlos bajo el colchón en billetes los tenías en bitcoin vos tenés mil seiscientos más o menos depende del valor que tomemos para hacer la cuenta o sea qué manera de perder plata teniendo los dólares bajo el colchón en la mirada de este año claro que estoy siendo un poquito tendencioso porque estoy tomando todo un año si uno tomara un par de meses en el que bitcoin estaba a 60 y pico después estuvo a 20 y pico la cuenta sería muy diferente pero bueno esto está lo digo a modo de ilustrar la pregunta que había hecho ese lector y lo que habíamos comentado al principio de la decisión si ahorrar en una moneda volátil como es el bitcoin todavía o ahorrar en una moneda estable pero bueno cada uno puede tomar su decisión o incluso animarse a hacer un mix o bueno lo que mejor le parezca de acuerdo a su perfil y a su horizonte de inversión sino lo mismo pensar en que uno va a ahorrar para comprarse algo en 3 años que pensar en las vacaciones que uno va a tomar en julio y el año que viene es un horizonte bastante diferente pero además nos gustaba la idea también de recalcar otro punto que además de que podemos ganar dinero podemos comprarla fácil hay algunas otras ventajas de de tener criptos de estar en el ecosistema cripto pensemos por ejemplo que si vos tenés bitcoin me voy a referir exclusivamente a bitcoin porque bitcoin tiene unas características que bueno son las que vamos a detallar ahora tenés que tener en cuenta que ningún gobierno ningún banco ni nadie puede aplicar topes o prohibiciones ¿si? vos tenés bitcoin ¿los querés vender? la operación se ejecuta no hay nadie que pueda decir no fulanito no puede vender más de tanto ¿si? bitcoin no reconoce órdenes de gobierno de jueces de nadie ¿si? es un un sistema autónomo están todas las reglas programadas todas están conocidas por todos y ninguna de estas personas organismos que viven aplicándonos restricciones limitaciones condiciones pueden intervenir en ello es un punto no menor si ustedes lo piensan personas de países que están sometidos a limitaciones y demás imagínense no tenerlas y que no pueden aplicárselas o sea no depende de que el gobierno quiera o no no te las pueden aplicar esas limitaciones así que es un punto para tener en cuenta otro punto es que ningún gobierno te puede retener una parte de tus criptos ¿si? acá en por ejemplo en Argentina cuando uno hace determinadas operaciones uno manda plata de un banco al otro y trac te llega menos plata ¿por qué? bueno porque hay que pagar un impuesto o porque aplicaron una retención ningún gobierno puede echar mano a nuestros criptos no pueden intervenir en una transacción y decir ah de esa transacción déjenme para mí un tanto por ciento ¿si? otro punto para tener en cuenta después bueno tampoco te pueden aplicar percepciones o cosas raras como esas que inventan nosotros cuando compramos dólares los argentinos a valor oficial tenemos que agregarle dos impuestos que es el impuesto país del 30% y la percepción a cuenta de ganancias del 35% o sea que terminamos pagando un 65% más de impuestos porque bueno básicamente el gobierno puede hacerlo acá sobre Bitcoin no pueden aplicar ninguna percepción yo estoy opinando del gobierno argentino a modo de ejemplo porque es el que bueno son muchos lectores son de allí y es el lugar en el que estamos pero bueno esto aplica a cualquier gobierno después otro tema interesante es que los Bitcoins son inembargables pero no inembargables con el sentido con la definición legal de la palabra sino inembargables con el sentido práctico no los pueden embargar te imaginas un juez diciéndole a quien embarguele los Bitcoins a fulano si Bitcoin no tiene un banco central no tiene un banco que los almacene esto siempre cuando uno tenga sus llaves privadas de Bitcoin que después bueno en el blog hay información sobre esto porque hay básicamente dos maneras de tener los criptoactivos que es tener uno el control de ellos o delegarlo en alguien que se los cuide si lo delega uno en alguien que se los cuide a ese que se los cuide un juez podría decirle che no se los des pero si uno los tiene uno mismo el control no hay manera de que nadie pueda embargarlos otro punto que no es menor no requiere ningún cambio de divisas por ejemplo un Bitcoin es un Bitcoin ya sea que lo compres en Argentina en El Salvador en Sudáfrica no hay cambio de moneda y consecuentemente no hay ni demoras ni costos por esas operaciones y otra cosa que les aseguro que cuando te acostumbras a operar con cripto después no podés entender como el sistema bancario todavía en el año 2001 es así parece una pavada pero no hay limitaciones de horarios ni de días de semana para poder operar uno puede operar realmente cuando se le antoje en el momento se le antoje desde el lugar que se le antoje con el dispositivo que se le antoje eso es súper práctico cuando uno bueno quiere disponer de sus dineros para hacer un pago para ponerlos a interés para absolutamente lo que quiera así que bueno hay muchas cosas más para destacar pero no quería dejar de mencionar algunas cuestiones que hacen a los fundamentos de Bitcoin que más allá hay despegados de la cotización de que aumente de que no aumente no quería dejar de mencionar estas cosas que tienen valor y que uno se da cuenta cuando las sufre porque por ejemplo ponele que por alguna medida errónea alguien te quiere embargar y logra un orden de embargo sobre tus bienes y es algo que no corresponde bueno si es tu banco perdiste porque se lo mandan al banco y te embargaron pero los Bitcoin se les va a complicar no se les va a complicar no lo van a poder hacer entonces en ese en ese sentido es realmente muy muy valioso y es parte de los fundamentos de Bitcoin que están más allá de lo que es la especulación más allá de lo que es usarlo como una apuesta a conservar el valor no conservar sino a subir el valor del dinero por la mera mero cambio de la cotización es realmente una de las propiedades que hacen que sea un muy buen activo para considerarlo como un refugio de valor básicamente porque no se lo pueden quitar no sé cómo lo ven la gente de Paxful a este punto pero me parece que es un punto central yo creo que no lo pudiste decir mejor absolutamente todo todo lo que dijiste es totalmente válido y cierto solo quería hacer un comentario que va también con la temática de los viajes Jorge y es que uno de los casos de uso de Bitcoin y de las criptomonedas es que tú eres tu propia casa de cambio entonces pues particularmente a mí me encanta viajar y me da mucha risa que ya yo tengo yo lo llamo un museito a mí me encantaba coleccionar desde chiquita monedas y papel moneda de diferentes países y ahora lo veo así como un museo como que ya que esto de papel que fastidio cada vez que viajo tener que conseguir otro papel y si no lo gasté completo entonces volver a cambiarlo y perder plata en fees y demás es algo como que ya se volvió engorroso en un tiempo era divertido porque hay otra moneda diferente y sacar cuentas de la diferencia y demás ahora es como no gracias ojalá que todos los países tuvieran Bitcoin y solamente tuviésemos esta moneda internacional y olvidarnos de todo ese asunto pero como no hemos llegado ahí todavía uno de los casos digo que uno de los casos de uso de Bitcoin es esto de ser tu propia casa de cambio porque si tú compras Bitcoin por ejemplo con pesos argentinos y viajas que se yo la otra semana a Estados Unidos ese Bitcoin después lo puedes vender por dólares americanos estando allá y ya tienes la moneda local no tienes que preocuparte por sacar tus pesos argentinos y lo mismo prácticamente cualquier parte del mundo porque son muy pocos los países donde no operamos y donde no hay como suficiente acceso a las criptomonedas donde no puedas hacer esto entonces es algo también bastante interesante de ver Jorge antes de que finalicemos quisiera darle aquí soy Mitch pidió una solicitud para conversar entonces vamos a ver perfecto qué tiene qué tiene para aportar Mitch por ahí te veo en Twitter es un tuitero activo entusiasta de Bitcoin y de las criptomonedas entonces bueno ahí te di el micrófono bienvenido buenas noches adelante hola chicos qué tal cómo van Jorge Infoviajero un gusto y bueno Packful la gente de Packful que también siempre por ahí activo nada estaba escuchando la charla muy bueno muy interesante todo lo que estuvieron hablando y nada darles un simple consejo hoy mañana y siempre las criptomonedas siempre van a ser la mejor opción para invertir para viajar para holdear casualmente yo estoy saliendo de viaje esta semana y utilicé mucho mis criptomonedas para bueno poderme llevar la moneda fiduciaria al país donde voy también para tener mis USDT en caso de algo estar pendiente del mercado obviamente si también sucede algo y por ahí hay un dip que comprar pero las criptomonedas solucionan un montón un montón para viajar así que nada los que les guste les interese vale la pena mucho aprender sobre esto vale mucho la pena estudiar y les va a solucionar muchas cosas en la vida así que de verdad chicos con Infio Viajera Packful con muchos tuiteros que hay por allí síganlos y aprendan un montón porque de verdad vale mucho la pena y solucionan muchas cosas que actualmente el sistema no va para más gracias muchas gracias Mitch sí el otro día estábamos en Málaga en el sur de España y ahí en pleno centro de la ciudad hay una no me acuerdo como se llama es como una pequeña red que tienen unos puntos de compra y venta de criptos y merchandising y libros y demás y entre tantas cosas tienen cajeros bitcoin bueno también hay en Argentina y en diversas partes del mundo pero creo que hasta mil y pico de euros uno podría operar comprando vendiendo criptos sin hacer ningún tipo de KIC o sea de aportar ninguna documentación personal más que un número de teléfono para validarse las comisiones eran un poco altas me acuerdo que cobraron como el 10% pero bueno era una de las maneras que uno puede ir con su bitcoin pasar por ahí ir a un cajero y en dos minutos obtener euros que es algo que bueno mientras estamos esperando que más comercios y más empresas acepten directamente pagos en en cripto todavía hay que seguir traduciendo digamos del bitcoin o de la cripto que sea moneda fiduciaria pero realmente es cómodo y cada vez está más difundido bueno ni hablar las cosas que tiene para contar Isa de cuando estuvo por Chirico Acuará acá en el norte de Brasil lugares donde o bueno mismo en El Salvador por supuesto donde la adopción es impresionante bueno o aquí en Mar del Plata en la hamburguesería que tiene la hamburguesa bitcoin que no puede ir y pagar directamente su cuenta en bitcoin ahí ya estamos bueno en el máximo nivel de comodidad y de flexibilidad para los viajeras Jorge es que prácticamente no sé cada semana o es muy siento que la adopción está siendo cada vez más rápida me entero de algún proyecto nuevo de una bitcoin beach tuve la fortuna de estar en Guatemala en el lado que hay un proyecto también para que sea el bitcoin lake en Tonga también hay un proyecto que 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 están implementando enseñando a la gente sobre el uso de la lightning network que que es una forma de usar bitcoin para pagos prácticamente instantánea y con muy poca muy pocas comisiones entonces de verdad que es algo bastante interesante para los que estamos en este mundo este momento es como 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 muy 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 interesante fascinante para porque ves todos los días algo nuevo con respecto a adopción y te provoca ir bueno estuvimos en en el salvador pagando con criptomonedas y es como como ser parte de la historia no porque yo soy fiel creyente de que el dinero fiduciario no va a durar mucho tiempo más y y va a llegar un punto en el que vamos a pagar con criptomonedas absolutamente todo el café de la mañana los servicios de la casa todo Mitch quería comentar algo Mitch si había levantado la mano si no rapidito acerca de lo que están comentando ahora de la adopción y que es muy fácil también y como utilizarlo también me pasó mucho tiempo de que por más que quizás por allí no encontremos tantos comercios que acepten bitcoin o criptomonedas en otros lugares quizás si puedes decir a alguien bueno si mira yo acepto no sé USDT y te doy lo que quieras comprar pero también pasa que en el camino yo me conseguí personas durante viajes que no conocían quizás habían escuchado pero se pusieron curiosos y al explicarles quizás los ayudé también a bajar una wallet les compartí unos atochis para que vieran cómo funcionaban las transacciones en Lightning Network y ya luego ahí se se educaron básicamente con lo que les expliqué de forma sencilla lo adoptaron y ya se les quedó con eso para que lo empezaran a usar en su negocio o sea lo habían quizás escuchado pero no lo implementaban no se interesaron nunca en utilizarlo o conocer o aprender a fondo yo me topé simple por curiosidad pregunté si lo usaban o no bueno les expliqué lo adoptaron y ahora quedó para el negocio y tuve en contacto con unos amigos no hace mucho en España también que ya lo adoptaron en su negocio ellos venden lentes y accesorios de surf y cosas y ahora ya lo adoptaron y es una forma de pago y están súper contentos porque saben que es muy fácil y les ayuda mucho con su negocio así que hay para todo pero siempre la curiosidad cuando la persona la tiene si uno puede ayudar a que entre al mundo de la forma más sencilla explicándole lo más básico una moon una moon wallet por ejemplo boot wallet unos atochis y ahí lo adoptan demasiado fácil cierto claro uno tiene también como demandante y como bueno como agente de llevar un poquito esta especie de evangelización que se va haciendo realmente uno está convencido de que es una solución entonces si uno lo puede transmitir y cada uno poniendo su granito de arena con información no se falta ser tampoco el mayor de los expertos para poder bueno ayudar a otro a interesarse y bueno a sumarse a esto que nos hace bien a todos los viajeros bueno los viajeros y las personas en general bueno nosotros estamos más o menos dentro del tiempo previsto la verdad que agradecemos muchísimo a Paxful por la oportunidad de poder compartir esto con la comunidad si bien hoy justo nos tocó un día especial porque medio que se nos sobrepuso con lo de Vitalik pero no importa lo vamos a dejar grabado esto para que otras personas lo puedan escuchar y bueno sobre eso también pueden hacer sus preguntas sus comentarios o sus aportes así como hizo Mitch les agradecemos mucho a ustedes por estar ahí les renovamos la invitación a hacernos todas las preguntas que quieran nosotros vamos a responder todo lo que esté a nuestro alcance y lo que no vamos a buscar la mejor manera de evacuar las consultas todas las semanas como mínimo hay una publicación en Info Viajera sobre el tema de criptomonedas así que pueden buscar cualquier publicación y hacernos sus consultas ahí para nosotros es un placer y es una manera en la que también continuamos aprendiendo y ayudando y poniendo nuestro granito de arena en el ecosistema cripto mil gracias Jorge a ti por toda la información brindada de verdad que a pesar de que yo trato de estar al día con las noticias de lo que está pasando en Argentina no solo por la labor que hacemos en Latinoamérica de marketing sino también por la parte personal por lo que comentaba en un principio o sea muchas de las cosas que están sucediendo en términos de economía ya pasaron en Venezuela o están pasando y estamos viviendo con eso y entonces personalmente es algo que me llama mucho la atención y siento que las criptomonedas vienen a dar respuesta a muchas de estas problemáticas y ayuda no solo respuesta sino una ayuda pero siempre que hablo contigo termino aprendiendo un montón termino enterándome de otras cosas entendiendo mejor pues la situación porque no hay como para que entienda y se empape y enseñe sobre lo que está sucediendo así que nada les deseo a todos los oyentes una feliz navidad ya en tres días es navidad que todos sus deseos y sus metas de viaje se les cumplan este de 2022 y ya saben cualquier duda que deseen aprender más educarse más ahí estamos en las redes sociales de Paxul Latam e Info Viajera les invitamos a seguir aprendiendo estudiando y una vez lo hagan invertir en criptomonedas buenas noches me despido y nada Jorge te dejo para que te despidas también bueno renovamos la invitación quedamos atentos a sus preguntas a sus comentarios a sus sugerencias también les hacemos llegar nuestros mejores deseos para estas fiestas vamos a seguir acompañándolos y bueno siendo parte de esa locura viajera que tienen esas ansias de vagar y buscando todas las maneras de hacerlo en este caso les he dado del dinero pero también bueno saben que desde otros lados también muchísimas gracias por estar ahí hasta luego a todos gracias adiós